Hola mis suscriptores, les tengo una noticia muy triste y muy importante. Que es sobre el artista Ozuna. Todo conocemos a Ozuna, un artista humilde y muy importante para el género urbano. La noticia es que a nuestro artista favorito, le acaban de hackear la cuenta de Instagram. Si, así como lo escuchan, se dice por ahí que fue un árabe. Dice, acabamos de darnos cuenta que borraron todas las publicaciones de la cuenta oficial de Instagram de Ozuna. Ozuna PR. Le robaron la cuenta, el negrito de ojos claros saqueado por un árabe. ¿Parte de una estrategia publicitaria? Eso dicen por ahora. Es lógico que un artista, por el problema que tenga, no es capaz de borrar todas sus publicaciones. Pues eso no será posible, Ozuna no borrará sus fotos, que tienen muchos recuerdo y momento inolvidable. Que tienen junto a los otros artista y colega. Del género urbano. Pues algo pasó con Ozuna, no creo que sea un error, o algo por el estilo. Que ustedes creen, que Ozuna mismo borró todo. No para mi no fue Ozuna, así que su cuenta fue hackeada, por esos jodidos árabe. Bueno luego les traeré, más información sobre Ozuna, y su Instagram que ahora fue hackeada. Suscríbete a este canal, y activa la campanita. Para que no te pierdas los mejores contenidos, y comenta para que seas saludado. Bye.